Soy Virginia Marín Corzo, integrante del Grupo Literario de Sima Musa. Voy a dar lectura a un poema de mi libro El Primer Vuelo, de la colección El Arca de la Memoria, editada por Coneculta Chiapas. El poema se titula Acompañando una soledad. Amiga soledad, tú me acompañas, me impregnas de silencios, agrandas mis espacios, mis dudas desempañas. Mi mente en telarañas olvida los desprecios, contigo pago precios, más sé que tú no engañas. No ofreces nada a cambio, contigo lloro, río, callo, no existen mascaradas, el tiempo que intercambio, acompañada y no hallo, la luz sin tus miradas, de soledad minundo. Amiga, me acompañas hasta el confín del mundo.